El candidato a la presidencia municipal de Atlixco por la coalición PAN-PRD, Benjamín Minuti, hizo hincapié en sus propuestas a través de un foro ciudadano, donde destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un proyecto de gobierno sólido y cercano a las necesidades de la población. En un ambiente de diálogo y colaboración, Minuti encabezó mesas de discusión centradas en diversos temas clave como el desarrollo y bienestar del municipio, tales como seguridad, campo, economía, turismo, cultura, deportes, mujeres y bienestar animal. Durante estas sesiones solicitó el apoyo de la participación activa de la ciudadanía para enfocar y fortalecer sus propuestas. El candidato subrayó la importancia de escuchar las voces de la comunidad y considerar sus opiniones al momento de elaborar su plataforma política. Asimismo, anunció que se llevará a cabo un análisis exhaustivo de las propuestas surgidas del cabildo ciudadano realizada este jueves, el cual contó con una amplia participación de la comunidad. Estas propuestas serán formalizadas mediante firma de notario público y constituirán el núcleo central de su plan de gobierno.